El Código Contraversional El Código Contraversional establece una norma específica, primero respecto a los mismos elementos que se usan para este tipo de festejos, inclusive tratando de evitar que esto se arroje, por ejemplo tal coagua u otros elementos, aun a quienes estén participando. Es decir, quienes prestan consentimiento en tomar participación en este tipo de prácticas o divertimentos, si se genera algún riesgo o alguna lesión o algún daño, ahí estamos hablando de una figura contravencional, aun para los que están participando. Quienes no están participando, esto ya es una conclusión hija del razonamiento o del sentido común, naturalmente también se le está perturbando. Y en ese caso hay una norma contravencional específica que está sancionando con multas que pueden llegar a ser severas dependiendo de la magnitud del hecho en concreto, de a quienes molesten, perturben a gente que no está tomando participación en este tipo de juego. ¿De qué cifra estamos hablando? La multa máxima que está ascendiendo es aproximadamente 16.000 pesos. Me preguntaban recién unos colegas tuyos sobre, por ejemplo, un tema de papel picado. Perturba, molesta, pero tal vez no es tan severo a talco o a agua. Pero basta con que se perturbe, con que se moleste a alguien que no está tomando participación en ese tipo de divertimento como para que la norma reaccione. Son los menores de edad quienes participan en este tipo de juegos y en ese caso hay una norma específica que refleja la responsabilidad en los padres o tutores o responsables.